¡Camaradas! Hoy tenemos un mensaje solemne para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reveló en su mañanera que tiene el alma destrozada, rota en mil pedazos por los acontecimientos de los migrantes fallecidos en Ciudad Juárez. Nos sumamos al dolor del presidente y también nos ponemos en su lugar. Si se siente así por esas 39 personas, ¿cómo no se sentirá por los más de 140 mil fallecidos a partir de que su sexenio no ha podido lidiar eficazmente con la violencia? ¿Cómo se sentirá después de que las decisiones tomadas por él y por el doctor muerte Hugo López-Gatell han cobrado la vida de 700 mil personas en toda la pandemia? Nos sumamos al dolor del presidente esperando que ya no se vuelva a reír de las masacres. ¡Je, je, je, je! ¡Esto es como anillo al dedo, señores! Y les tenemos varias cosas el día de hoy, como por ejemplo el manual de Adán Augusto para cualquier crisis a enfrentar, evitando por supuesto toda responsabilidad. Además tenemos imágenes exclusivas de los tres presidenciables, enviando cartas de AMLOV al presidente para que los destapen. ¡Ay, diablo! Tiene un plan para apoderarse de Gringolandia, señores, así es, a librarlos del fentanilo y también a darles la libertad de la cuarta transformación. ¡Esto es como anillo al dedo! ¡Vámonos! ¿Recuerdan aquel tiempo donde los luchadores redes socialeros decían que fue el Estado cuando ocurría alguna tragedia que involucrara al gobierno? ¿Qué? Como la desaparición, forzada muerte e incineración de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, o el incendio en la guardería ABC. Todos eventos trágicos. Bueno, con el terrible incendio en el albergue del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron estos 39 indocumentados, al parecer porque el personal de migración y de seguridad privada en el lugar impidieron que salieran. Aquí lo raro es que los que en esas ocasiones decían fue el Estado, ahora en el poder dicen que el agraviado es justamente el Estado. ¿Cómo? Y en esta muy sexenal manía por ser siempre las víctimas, yo, en nombre de Editorial del Bienestar, les presento un nuevo fascículo en la literatura cuatrotera. Es el nuevo ABC de Adán y la 4T para quemarse a gusto. Es una guía de cuarta para los iniciados en el movimiento que se dice más humanista de la historia. Claro, hasta que les toca en una crisis actuar. Pero mira, tú puedes hacer que el problema que causaste no te queme, sino que te inmole como mártir. Hazlo recreando este sencillo ABC. Vamos con la letra A de aviéntale la bolita a alguien más. Aunque sea secretario de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración esté a tu cargo, niega toda responsabilidad. Es la Secretaría de Gobernación para efectos administrativos. Hay un acuerdo al interior del gobierno y es Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores, quien se encarga del tema migratorio. Ahora vámonos con la letra B, B de busca culpables. Para que no nos preguntemos por qué había migrantes encerrados como animales en ese albergue del Instituto Nacional de Migración en primer lugar. Pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia. Yo sé que ustedes están muy interesados en esto, más que por el dolor que les puede causar por el amarillismo. Es lo mismo que tú tienes. La letra C es de cortina de humo. Como verás aquí al chapucero, tendrías que hablar de Ayotzinapa o de la guardería ABC. Pero mira, como este gobierno no ha logrado hacerles justicia a todas esas víctimas como lo prometieron, pues mejor pídele a tus fieles chayoteros que sirvan como distracción. Entre más se humillen, a ti menos te pondremos atención. Es señalar que hay un uso político de la tragedia, que es del esnable, por parte de la oposición. Que es del esnable e inexacto. Empieza a decir fue el Estado y apropiarse de banderas que fueron del movimiento que hoy está en el gobierno. Que acompañó a las víctimas en esos momentos. Y tratan de comparar esto con Ayotzinapa y con la guardería ABC, donde hubo maniobras de Estado para ocultar el crimen. Este movimiento tiene una raíz que lo acerca a las víctimas. Que explica su llegada al poder, se explica por ese compromiso. Compañero de partido y de sector, pide ya el nuevo ABC de Adán y la 4T para quemarse a gusto. Porque en cada historia tú siempre serás el inmolado, el mártir, la víctima y no los que realmente sufren con tu gobierno. Camaradas, se aproxima el tiempo del destape presidencial y no se imaginan lo que hacen estas corcholatas con tal de que Tata Andrés las pueda destapar. Andrés Manuel, te llamo así porque no hay nada más bonito que tu nombre que es Amlog y que es poesía. Hermano mío, yo no soy Fifi, pero ni falta que me hace para decirte que tú eres más bonito que todos los versos. Amlo, te digo mío porque nos perteneces y no permitiré que sea de otra manera. Tu madre, que es mi madre patria, también sabe que me he pasado la vida cuidando para ti lo poco que tengo. Unos cuantos cientos de miles de sobres y uno que otro departamentito. Ratero, aborajado y cínico, eso sería yo si quisiera tenerte sin esfuerzo. Por eso esperaré para ti con los diputados. Fuera de ello, nada tengo. Ni vergüenza, ni vergüenza ni penas me va a confesar que se me llegó la hora de chocar y por ti quedé hecha una perfecta idiota. Siempre ha sido mi ambición cambiar mi modo de ser. Hoy por ti seré otro. Un infeliz marrano, un puerquito de barro. Esa fue mi herencia y estaba vacío. Pero yo haré fortuna, aunque tenga que verle la cara al más imbécil del mundo. Pues nomás mírate al espejo, mi viejito lindo, y te explicarás el porqué de mi locura. Hoy tú sabes que me vuelve loca. Como siempre, las viejas, las viejas costumbres se hacen ley. Seamos felices, Andrés Manuel, destápate conmigo. Para aprender a no comer, no hace falta maestro. Pero para no quererte, ni un sexenio decadente me lo podría enseñar. Y tus hijos me llamarán tío Adán, con mucho orgullo, y yo te llamaré mío. Quiero ser tu presidente, destápate conmigo. Hoy en la mañanera estaré junto a ti como toda la vida, amándote, Marcelo. Ojalá que no haya estorbos a la hora que me des tu respuesta. Te adoro, chalana o gusto. Antes que amanezca, estaré en tu palacio para que me des el sí o el sí. ¿Verdad que sí? Posdata, dispensa mi mala ortografía. Es que yo solo soy científica. Ah, camaradas, cualquier parecido con los tres García y con la política priista es mera casualidad. Pero ya que estamos hablando del pasado, hablemos de algo que ya se pasó, pero ya se pasó de verja. Es el mundo al revés del Tata Andrés. Vamos, requete bien. Esta semana en el mundo al revés de Tata Andrés, ¿hay algo más fuerte que nuestra cultura mexicana? Pues para la cabecilla blanca de Palacio Nacional no existe. Según nuestro mandatario, la cultura mexa nos hace más sabios, más críticos, más nobles, buenos y resistentes a los vicios del extranjero. Y ahora, según él, hasta nos hace menos drogadictos. No mames, qué asco. Y como los gringos andan muy chachalacos con el pinche fentanilo, el presidente Dópez Obrador tiene un plan. Que las familias mantengan más tiempo a sus hijos, sí, allá en Estados Unidos, para que, como aquí en las familias mexicanas, no agarren el vicio, sino puro apapacho de hogar. Entonces les comentaba, ¿por qué no mantienen más a sus hijos en sus familias? El gobierno podría entregar un apoyo a las familias si tienen hijos estudiando, que en vez de abandonar la casa a los 18 años, la abandonen a los 21, pero más tiempo. Señor presidente, no se apure por los que se burlan de su propuesta, yo sí lo entiendo. Es hora de llevar a su gran ejemplo de familia mexicana fuera de estas fronteras. Y estoy de acuerdo que exporte a los United el modelo bodoquismo del bienestar. El buen juez por su casa empieza, mi señor presidente, y se nota que lo ha sabido implementar muy bien en su casa. Yo ya lo vi, ya vi el plan. Cada familia en el gabacho que pueda, tendrá su Welfare Scholarship, o sea, su beca del bienestar en inglés. Yo sé que usted no topa el lenguaje, pero aquí yo se lo traduzco. Miren, para sus Littles bodoques, ahí tenemos la tarjeta. Si la beca incluye unos DVDs de sus ilustrativas mañaneras, cargadas de tanta historia del México profundo, y los aforismos mexas matadores que a usted le late repetir, y si además incluimos unas recetas de platillos típicos mexicanos, ya la hicimos. Podemos emular 500 años de historia charra mexicana, y me cae que su programa de bodoques del bienestar podría mexaformar todo USA. Ah, señor presidente, es usted un genio. Simpson, usted es diabólico. ¿Qué digo, genio? Es usted diabólico, señor obrador. No quiere solo terminar con el fentanilo, dar paz mundial, salvar del calentamiento global al planeta, y erradicar el machismo, además del hambre. Todo con el programa Sembrando Vida, o con cualquier beca del bienestar. Ese es un verdadero hombre. Usted sabe que eso sirve para todo. También, ahora, quiere que Estados Unidos pueda ser dominado por la cultura mexicana. Y sin sangre derramar, que es lo más importante. Solo con el poder de esta cultura popular. Ya lo vi, presidente. Si usted implementa este modelo de mexicanizar a Estados Unidos, sería cuestión de tiempo para que los abrazos, los apapachos, los subsidios y el baquetismo se masifiquen, haciendo que el sueño americano pierda ese tufo asqueroso, aspiracionista, ese elemento del esfuerzo y de la meritocracia tan neoliberal, ¿se imagina? Es acabar a la bestia desde adentro. Ya sé, ya sé que no es destruir, sino transformar. Pero yo lo voy siguiendo en su tablero de ajedrez. Ese donde usted tiene los movimientos mil pasitos de paloma adelante. Presidente, imagine ahora que hubiesen algunos mexicanos llenos de capacidad. Vivarachos, que ya estén viviendo en Estados Unidos y que sean la avanzada para un plan mucho mayor. Señor presidente, yo ya le entendí. Este es un plan para que su hijo José Ramón se convierta en el mandatario del país vecino del norte. Cuando lo logren, le sugiero que como primer megaproyecto, se da el gustito de reversionar José Ramón, el símbolo de la libertad, que ustedes le van a dar al país de las barras y las estrellas, una estatua de la libertad a la altura de la 40. Esa es la estrategia, señores. Ustedes piensan que la mañanera nada más es pura verborrea, pero ahí está, señores. Ahí está el verdadero plan para vencer. Ni a Pancho Villa se le ocurrió. Oigan, pero ya basta de polaca. Ahora sí vamos con la información mellaca. Es el chismecito con Dayana. Hoy en Dede Chismecito No podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar de Bad Bunny. Y es que por si no se enteraron, el reggaetonero boricua salió en la portada de la revista Time. Pero eso sí, aquí ningún afternoones y ningún hello. No, ningún afternoones y ningún hello. No, no, ninguno. Aquí tú hablas español. Porque por primera vez en más de 100 años, la revista Time tiene en su portada un título en español. ¿No les parece eso, curioso? La revista Time le dio a Benito más halagos que tú mandándole DM pidiéndole un boleto para su concierto. Pues en el reportaje comparan al cantante con otros grandes llamándolo el heredero legítimo de Frank Sinatra, Michael Jackson o Beyoncé. Estoy cansado del mundo, de la gente. Y es que verdaderamente se le reconoce al conejo malo hacer música con contenido social. Porque así dice la revista. Benito hace música que refleja la experiencia multifacética de la vida misma, pasando en unos pocos versos de letras sobre sexo a la falta de infraestructura de Puerto Rico. Sí, 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 así lo dijo Time. Y la neta es que sí está chido, pero tampoco sabemos si creerle mucho a la revista Time. Digo, acuérdense que en algún momento llamó a Peñita Bebe, el salvador de México. Pero regresando a Bad Bunny y también tenemos cosas que destacar. Porque ya habíamos hablado del anticolonialismo de Bad Bunny, que Bad Bunny representaba con su documental del apagón a quien dé de chismecito. Sin embargo, todo esto está medio sospechoso. Porque últimamente anda muy pegadillo que con la Kendall Jenner. Sí, la supermodelo que resulta ser parte del clan de las Kardashians, que representan el éxito y el logro dentro del sueño americano. Aparte de que nos otorgó uno de los mejores carpool con James Corden. Y sí, nos late ese rollo de la representación. Pero, amiga, date cuenta, Bad Bunny es más blanco que el queso. Y más bien deberíamos preguntarnos por qué ahora sí nos gusta el reggaetón, pero cuando lo cantaba Tego Calderón o Don Omar no. Pa' pensarse, ¿no? Yo soy Dayana y esto fue de de chismecito. Dios mío, ustedes que le andan creyendo a Bad Bunny es un blanco como todos los que dominan la industria. Pero bueno, hasta ahí la dejamos, camaradas. Nos vemos el siguiente fin de semana con las noticias que buenas o malas aquí nos caen con manillo al dedo y en el de en medio hasta la siguiente.